Seguimos en Gerencia para Todos, estamos a su disposición para que apliques las herencias en tu vida productiva y sea más feliz. Y de eso se trata el tema del coaching, por eso hoy nos acompaña el director académico de Caracas Coaching, el licenciado José Bermúdez. Entonces, nos quedamos con la pregunta, muchas personas tienen un objetivo, elaboran planes, pero muchas veces no llegan a cumplir esos objetivos, esas metas. ¿Cómo puede ayudar el coaching a lograr metas? Ok, uno de los principales aportes, uno de los principales aportes del coaching es justamente ayudar a las personas a ver dentro de esas zonas grises o a ver esos puntos ciegos de su propio pensamiento que ellos encuentran y que le impiden alcanzar sus metas. Muchas veces en el proceso de alcanzar las metas y en el proceso de fallar, en el no lograrlas, la persona va cuestionándose a sí misma hasta el punto de creer que no tiene la capacidad de hacerlo solamente porque se basa en que los intentos fallidos anteriores no los logró. El coaching ayuda a que la persona cree un marco de retroalimentación ideal en el cual extraiga el aprendizaje aún de las experiencias fallidas y logre más que explicarse el pasado, avanzar hacia el futuro. Muy bien, nos encanta ese enfoque del coaching porque nos ayuda a aprovechar lo que aquí llamamos el tanque de pensamiento, esa capacidad de experiencias de una manera productiva, no quedarnos en el pasado sino de una manera productiva aplicable. Queremos por eso agradecer muchísimo la presencia del licenciado José Bermúdez, director académico de Caracas Coaching. Lo esperamos con frecuencia aquí en Gerencia para Todos por el muchísimo interés a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, está marcado ese interés. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti Rafael, esperemos ser invitados frecuentes de Gerencia para Todos, el espacio de liderazgo y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos. Estamos listos, estamos listos. Entonces, fíjate, lo que vamos a hacer es, oye, que me gustó esa definición, que voy a tratar de hacer unos testimoniales. Vamos aquí, y díganos, mira, dos cosas. ¿Qué te parece el programa? ¿Y qué le sugieres al programa? Ok. Pues cosas que a repente se me ocurre y me gustaría que tuviera otra cosa, otra cosa. A ver, vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo para acá de nuevo. No, 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 pero no hace falta esto, no hace falta esto. Lo que, lo que... O cien, que se sienta aquí. Siéntate, siéntate aquí igualito.